Ana Cecilia Jucar, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas, dio a conocer que valora de positivo el lanzamiento de la gran coalición, ya que la unidad es necesaria y es la única solución a la crisis. La unidad no es una opción, la unidad es una necesidad y es una realidad. El pueblo de Nicaragua siempre ha estado unido. Yo siempre les he dicho a ustedes, a los medios de comunicación y siempre he dicho en general, en toda familia hay conflictos. El conflicto es parte de la humanidad, en cualquier grupo humano hay conflictos, pero unidos hemos estado y ahora este lanzamiento de la gran coalición viene a abrir esa convocatoria, a seguir construyendo esa unidad, porque obviamente la unidad no es algo que se escribe, ni que se decreta, ni que se define teóricamente. La unidad es algo que se construye y dentro de la identidad que tenemos la unicanahuense y los conflictos que hemos vivido, pues no es fácil construirla. Ya dimos ese primer gran paso y estamos convocados todos a trabajar para eso. Ya vemos muchos organismos, muchas organizaciones sociales, gremiales dentro de esta coalición y estoy segura, tengo la total certeza de que diferentes grupos sociales se van a seguir uniendo a esta iniciativa porque es la necesidad, porque es la solución a la problemática, a la necesidad de justicia y libertad que tiene el pueblo de Nicaragua. O sea, nosotros no podemos perder la ruta. Júcar manifestó que hay que continuar trabajando en esta misma línea. Una realidad en la que hay que seguir trabajando, o sea, las cosas no se hacen solas, nada funciona por sí solo, las cosas los seres humanos las tenemos que hacer funcionar, los ciudadanos tenemos que hacer funcionar esa unidad, porque esta unidad es de todos. Hay mucha crítica hacia la dirigencia de ciertos sectores. Yo no tengo confianza en los sectores ni en las personas recalcitrantes, porque estas personas siempre terminan del otro lado, siempre terminan del lado que están criticando. A mí me gusta la gente, sí es cierto, radicales en sus posturas y en su ideología, pero moderados en su comunicación y en sus acciones. Entonces hay gente recalcitrante criticando a la dirigencia de estas dos organizaciones, pero la verdad es que esto no es de la dirigencia. Esto es una potestad y es una obligación de la ciudadanía. Esto es construcción de ciudadanía. Construcción de la unidad es construcción de ciudadanía. Noticias 12, Darlene Tellez. Yes.